Acosta, director de esta institución, quien viene a expresar un mensaje de despedida. Distinguidas personalidades que integran la Mesa de Honor. Respetables padres de familia. Se van, hoy van a partir, tomando cada uno de ustedes rumbos distintos, caminos distintos seguramente. Pero siempre buscando, cada uno de ustedes de forma individual, la superación y el progreso. Hasta alcanzar sus expectativas, sus metas, porque estoy seguro que ustedes tienen hambre, sed de crecer y triunfar. Jóvenes, repito, me siento muy emocionado, sinceramente. Quiero decirles que hoy, en este día 4 de julio de 2009, abandonan su escuela. La abandonan, no para siempre. Entrega de algunos reconocimientos a alumnos destacados de este plantel educativo. Apoyo que nos brindó el patrino de la generación 2006-2009, que lleva por nombre Educación. La base de un futuro mejor. Al joven licenciado Eder Nájera Nájera, oriundo de esta comunidad de Paso Morelos. Y el más honrado que siento yo, por también haber sido su maestro, su profesor, un tiempo. Gracias, joven licenciado, por haber aceptado la invitación para padrinar a esta generación que hoy ingresa. Jóvenes, 22 jóvenes emprendedores, luchadores, que tienen la capacidad, tienen la fuerza, la energía para sobresalir. Diploma para la alumna, Madayí Guerrero Guemara, con un promedio de 9.7, brindándole un puerto a paso también, por favor. Diploma para la alumna, Cecilia Escobar Giles, también de tercer grado, con 9.7 de promedio. También hay diploma para la alumna, Ixayana Nájera Sánchez, también de tercer grado, con 9.2 de promedio. También tenemos diploma para la alumna, Mariela García Romero, con 9.1 de promedio. Otro fuerte aplauso, por favor, también. También tenemos diploma para su hermana, Ixayana García Romero, con 9.0 de promedio. Aluna también de tercer grado, también diploma para el alumno, Jorge Esteban Perata Ramos, con un promedio de 9.0, por favor. Otro fuerte aplauso. Este joven, Ocelia Nájera Landa, con 9.0 de promedio. Aplausos también, por favor. Los mejores alumnos, con buen promedio, tomamos a todos ellos, porque son promedios más de 9.0, por la vez que merecen un reconocimiento. Y Nájera Murillo, con 9.2 de promedio. Después tenemos al alumno, Juan Carlos Nájera Guerrero, con 9.1 de promedio. También tenemos a la alumna, Paola Nájera Betancur, con 9.1 de promedio. Otro fuerte aplauso, por favor. Se escucha Catalina González Agustín, con 8.9 de promedio. También, por favor, también. Al alumno, José María García Castrefón, con 8.8 de promedio. También que el padre nos va a coger su diploma. Tenemos al alumno, Moisés Adán Batalla Salazar, con 8.6 de promedio. También, por favor, José María García Castrefón, con 8.9 de promedio. Un maestro que hizo, muy bonito, es el primero que ha hecho, que yo creo, para la maestra Perla del Rocío Figueroa Carmona, maestra que atendió al primer grado a personas, por su paciencia, ya que ustedes están cansados y lleven un buen rato aquí en el... Buenos días a todos, gente de las modelos. Reciban un saludo del ciudadano presidente Isidro Miranda Madrid. Él nos encuentra con nosotros, está en la comunidad de Aguilas, también acompañando a una escuela telesecundarias. Maestro, director Julián, mi respeto y admiración, junto con su personal, se ve el trabajo de las escuelas telesecundarias que hemos estado recorriendo. Felicidades por su labor, a los padres de familia, también, no los abandonen, al ciudadano comisario, verles, darles toda la oportunidad de trabajar en equipo. Muchas felicidades, niños que hoy se van, tengan la seguridad, maestros de esta escuela, que el ayuntamiento, junto con mi área, que es Regiduría de Educación, los vamos a apoyar. Las puertas de mi oficina están abiertas, acudan, maestro, entrando, vamos a darle un apoyo más para la pintura en aceite para su cancha. Enhorabuena y felicidades, niños. Y en estos momentos realizará el acto de clausura correspondiente a este ciclo escolar 2006-2003. Perdón, antes que nada, Eder, Najera, Najera, a decir un mensaje.